Y esa es la bandera preconstitucional en el balcón del ayuntamiento de Moraleja de Enmedio. Sucedió durante las fiestas de este municipio madrileño. El alcalde del pueblo dice que no se dio cuenta y que de haberlo sabido habría ordenado que retiraran esa bandera. Nueva polémica con la bandera preconstitucional en esta ocasión ha sido en Moraleja de Enmedio en Madrid, donde esa insignia se ha colado en el pregón de las fiestas de la localidad. Desde el consistorio gobernado por el Partido Popular aseguran que nadie se dio cuenta de que la bandera presidía el balcón donde se estaba celebrando el acto. Algunos vecinos, sin embargo, sostienen que es habitual que los iconos franquistas aparezcan en las fiestas patronales.